de la mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintidós mil quinientos veintisiete. El municipio de Centro, cerca de superar los dos mil positivos, ya van tres mil trescientos sesenta casos de COVID en Tabasco. Reporta CDH, otros decesos sospechosos de coronavirus en una cárcel de la entidad. Acuerdan municipios de Tabasco el cierre total de comercios los próximos tres fines de semana. Cerrar comercios es una estrategia equivocada, no redujo contagios, señala el diputado Nicolás Bellicia. Recomiendan instalación de huertos urbanos para sobrellevar la pandemia. Primer ciclo epidémico por COVID se va a prolongar hasta octubre, advierte Hugo López Gatell. Alerta salud a gobernadores sobre probable rebrote de COVID y llegada de la influenza. Registra México quinientas un nueve muertes por COVID en las últimas veinticuatro horas. Hay más de setenta y cuatro mil casos confirmados. Amplían un mes más el acuerdo para que hospitales privados atiendan a pacientes no COVID en México. Proporcionan conexión a internet a dieciocho hospitales de alta especialidad del país ante la emergencia sanitaria. Estudia AMLO, reanudar pronto su giras por el país. Espera la Organización Panamericana de la Salud aumento de casos de coronavirus en México y Centro América. Advierte la OMS que la primera ola de la pandemia aún no ha terminado. La viróloga china advierte que el COVID diecinueve es apenas la punta del iceberg de los virus mortales que existen. Piden Alemania y Francia reapertura inmediata de fronteras. Asegura Vladimir Putin que ya pasó el pico de la pandemia en Rusia. AstraZeneca avanza en su vacuna contra el COVID anuncia que fabricará mil millones de dosis. Avalan en comisiones desaparecer el cabildo de Jalapa perfilan al consejo municipal que lo sustituirá hoy será sometido a votación del pleno. Piden diputados revisar si alcaldesa de Jalapa y regidores renunciaron por voluntad o presiones. Se aparece la ex alcaldesa de Jalapa asegura que las acusaciones en su contra son falsas y sostiene que solicitó licencia porque el municipio merece armonía. Inicia operaciones campo Hopchi en paraíso producirá dos mil barriles de petróleo diario. Separa Soriana consejero que grabó video contra López Obrador. Nace la asociación civil signos vitales que busca generar un diagnóstico continuo sobre la situación del país. Asegura Miguel Barbosa que pese a diferencias con el presidente le seguirá siendo fiel. Rechazan diputados de Guanajuato iniciativas a favor del aborto. Tres niños se hacen picar por una viuda negra para tener los poderes del hombre araña en Bolivia. Etiqueta Twitter publicaciones de Donald Trump como imprecisas y engañosas. Trump se burla de Biden compartiendo video de ganeses que bailan con ataúdes. Hoy platicaré con Yolanda Ozuna, la secretaria de cultura, además tendrá un enlace con María Elena Alcudia, la secretaria general del CENTE, sección veintinueve. Ciento de la mañana, tres minutos en los deportes. El fútbol mexicano podría contar en el futuro con hasta veinticuatro equipos, ventila la Liga MX, no habrá Copa MX durante la temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno. La Liga MX no ha recibido ninguna documentación por parte del Morelia para cambio de sede y nombre a Mazatlán FC. Protesta Felipe Calderón contra el cambio de sede del Monarcas. Chivas y Necaxa preparan intercambio para la apertura dos mil veinte. La OMS y la FIFA lanzan campaña para evitar la violencia doméstica en el confinamiento que se vive en el mundo. El Bayern Múnich vence uno a cero al Borussia Dortmund en la Bundesliga. El Lyon pide al gobierno de Francia revocar suspensión de la Liga Uno. Las grandes ligas proponen a los jugadores una mayor reducción de salarios. Los peloteros se inconforman. Anuncian un nuevo billete de lotería conmemorativo para Julio César Chávez. Anuncian evento de retiro del luchador Rey Misterio en la WWE y el equipo automotriz McLaren despide a mil doscientos empleados de sus filas. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.